Vamos a romper con todas esas maldiciones, con todo ese sentimiento de depresión, con todas esas inseguridades. Vamos a romper con todas esas tentaciones. Vamos a romper con la tentación de la inseguridad, con la tentación de decir, es que no sé. O sea, he preguntado, ¿y qué quieres? No sé. ¿Y para dónde vas? No sé. ¿Y qué es lo que te pasa? No sé. Hay una cosa que se llama no sé y esa es una tentación que te lleva a hacer cosas que no tienes idea, no sé. Entonces estás como atada. Cuando uno dice, es que yo no sé, es que estás atada. Estás atada así, como en una, con unas, ¿has visto esas? Como atan a las momias. Estás como una momia atada en medio de esos espadadrapos. ¿Te acuerdas de esos? Así. Una persona que dice, yo no sé. Esa respuesta de yo no sé, te estás negando a ti misma. Y esa respuesta de yo no sé, estás como una verdadera momia. Otra tentación. Es que yo estoy extraviada. Mira, hay un plan y ese plan de Dios está hecho para ti porque tú viniste aquí a cumplir ese plan. Entonces ya es la otra que dice, ok, me quito toda esa franja, me la quito y ya sé para dónde voy. Y resulta que te extravías, te pierdes. La dirección es hacia allá y tú te vas para acá, te extravías. Esa es otra maldición. Y entonces resulta que ya fuiste capaz de quitarte esa capa, de decir, yo sé para dónde voy, no me extravié, cumplí el objetivo. Y qué pasa cuando cumples tus objetivos. Eres de las personas que cumple el objetivo, cumple la meta y dice, ya lo logré, ya hice el libro, ya estoy, ya hice el libro, cumplí la meta. Pero te sientes frustrada. Eres de las personas que cuando cumple las metas, ok, ya lo terminé, ya lo materialicé, ya lo hice. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasa? Me siento frustrada. Y esa sensación de frustración también es una maldición. Y esa sensación de frustración, ¿quién te llena? ¿Quién te llena? Estar frustrado es tener esa sensación de vacío. Logran las cosas, pero sin embargo sientes un vacío. Hola, hola Luisa, ¿cómo estás? Justo saludarte. Esa sensación de vacío, esa sensación de vacío, de frustración, de no haber cumplido. O sea, querías lograr algo, pero no fue como lo que hiciste. Ya te desenvolviste, ya lograste la meta, sin embargo, te sientes frustrada. Porque no es como creíste que iba a ser. ¿Te ha pasado eso? Ese sentimiento también es una maldición. Y esa maldición viene de tus ancestros. Y es una maldición con la que tú cargas, que tú dices, pero es que yo no entiendo por qué yo soy así. Hola Gladys, ¿cómo estás? Yo no entiendo por qué yo siento esta maldición. Es una maldición el sentirse frustrado, el sentirse que logran las cosas cuando ya las tienes, inmediatamente viene un sentimiento de desánimo. Un sentimiento de, debió haber sido así y empiezas a hacer una cantidad de caminos diferentes haber logrado esa meta. El libro ya lo hice, pero me siento frustrada porque no lo logré de la manera que lo quería lograr. O sea, eso también es una maldición generacional. ¿Qué es otra maldición generacional? El desánimo. Cuando yo pierdo el ánimo. Entonces, ya fui capaz de atravesar el no sé, ya fui capaz de nuestraviarme y de lograr las metas. Ya la logré y me siento frustrada. Y después viene el desánimo y la pérdida de ánimo. Yo estoy desde New Jersey. Y luego viene la pérdida de ánimo. Que no te para nadie. Que pierdes el alma. Porque la perder el ánimo es perder el alma. El no tener ganas de levantarse, hacer otra vez. No, es que yo ya lo he intentado. Ustedes saben, muchachas, la cantidad de mujeres que me dicen. María Inmeda, ya lo he intentado todo. Y nada me funciona. María Inmeda, yo ya no sé qué hacer. Lo he intentado de todo. Ya lo estoy enviando, Luis. Aquí está el link. Por aquí, es que, ¿saben qué? Bueno, ahí les mandé el link en el grupo de WhatsApp. Las que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, me dicen. María Inmeda, adicióneme al grupo de WhatsApp. Porque hay algunas que no están en el grupo. Y entonces me queda más fácil enviarles el link por acá, por el grupo de WhatsApp. Y así entonces ya estamos todas. Bueno, listo. Ya les mandé el grupo a WhatsApp. La que no esté en WhatsApp, por favor, me dice. María Inmeda, adicióneme al grupo. Por favor, para yo poder más adicionar al grupo. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar una parte de lo que voy a hacer hoy. Digamos, la primera parte del taller que vamos a hacer mañana, 29 de enero a las 11 y 11. Pero va a ser un taller privado con un grupo de mujeres. Hola, ¿cómo estás, Joel? Gusto saludarte. Vamos a hacer un taller privado para romper maldiciones generacionales. Porque estas maldiciones generacionales vienen en el ADN, en nuestro ADN, vienen en nuestras células, en nuestras memorias. Nosotros tenemos memorias celulares. Y esas memorias necesitamos hacer cortar con esas maldiciones para nosotros poder realizar el listo. Ah, bueno, yo te adiciono, Luisa. Cuando termine acá, te adiciono. Entonces, nosotras cargamos con muchos pecados, porque los pecados de los padres, el odio, el rencor, la infidelidad, hay una lista grande de cosas que son pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir una norma. Pecado es pasarse un semáforo en rojo cuando tenías que quedarte parado. Eso es pecado. Y el pecado tiene unas consecuencias, sí. Tiene unas consecuencias financieras. Entonces, te ponen una multa. Tienen unas consecuencias como que te puedes asidentar porque te puede arrollar un carro. Te puedes matar a alguien y te puede dar cárcel. Te puedes accidentar y te puedes ir a la muerte. O te puedes ir al hospital y quedar en estado de coma. Entonces, pecado es transgredir una norma. No importa qué tipo de norma. Porque el problema es que el pecado es algo de la mente. ¿Por qué? De la mente. Porque son normas que me dicen, ok, el semáforo son señales que debemos de respetar para poder vivir en comunidad. Y si usted transgrede esa norma, entonces usted está cometiendo un pecado. ¿Para qué? Para que usted pueda tener conciencia. Una persona con conciencia, una persona consciente, una persona que se da cuenta por dónde va, ve el semáforo en rojo y para. ¿Por qué? Porque ya es una norma establecida en una comunidad para que nosotros podamos vivir en santa paz. Ese es el sentido de las normas. ¿Son buenas o son malas? El semáforo es bueno siempre y cuando usted lo respete. Para eso es que está el semáforo. Las normas son buenas o son malas. Las normas son establecidas para que haya una convivencia. Para que podamos convivir. El transgredir. Una norma genera una culpa y la raíz del pecado es, perdón, la raíz de la culpa, la raíz de la culpa es haber cometido un pecado. Lo que pasa es que nosotras y la mayoría cometemos pecados como no pasarse el semáforo en rojo. Porque cuando no lo pasamos las consecuencias se ven físicas. Y si no lo vio nadie ni lo vio la cámara, pues no pasó nada y no pasó. Pero resulta que eso queda en la memoria celular. Y resulta que de pronto usted pasándose ese semáforo nadie lo vio y mató a alguien. Pero usted no lo dijo porque usted no quería cárcel. Usted no quería castigo. Y usted se fue y se perdió. Y resulta que eso queda en la memoria. Y resulta que los hijos y la generación de esa persona que hizo eso queda en la memoria. Porque nosotros somos información. Nosotros somos información. Y la información se traslada de generación tras generación en las células. Entonces diría uno, pero es que yo me pasé el semáforo en rojo y a mí nadie me vio. Es que no me vio. No es que no me dieron. Sí, mi amor, a usted no la vio nadie. Pero ese sentimiento de culpa queda guardada en su memoria. Y usted la traslada a sus hijos. Y los hijos nacen. Y no entienden por qué cuando pasan por el semáforo sienten algo en su corazón. Sienten una cosa impresionante. Y a veces sienten impulsos de pasarse el semáforo. Y no entienden por qué. Esas son las maldiciones. Las maldiciones son actos que cometieron nuestros ancestros que ellos no creyeron. Y ellos creyeron que se podían pasar el semáforo en rojo, que podían matar a las personas, que podían tener accidentes, que nadie los veía. Se quedaban callados, se fueron para la tumba y ya usted está aquí mirando el semáforo y dice, pero es que me muero del favor pasar por este semáforo. Claro, mi amor, porque la información quedó viva en sus genes. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros somos eternos. Y por la eternidad vamos a sentir todos esos miedos más terroríficos, toda esa angustia, todo ese terror, toda esa ansiedad y toda esa depresión que sintieron nuestros ancestros. En estos días me decía alguien aquí, Marimelda, estás hablando, no sé qué palabra fue la que puso ahí. Y, o sea, como que esto es mentira. No, muchachas, esto no es mentira. Esto no es mentira. Las maldiciones no son mentiras. Son pecados que nuestros ancestros cometieron y que ellos creyeron y se quedaron calladitos. Tuvieron hijos que nunca le dijeron a sus padres, a ver, otro pe... Es que tengo una lista grande, ¿quieren que les haga la lista? Hola, ¿cómo estás, Luisa? Me llegó un tiki ayer del semáforo. Ay, Luisa. Ay, no me diga eso, ¿vio? ¿Qué pasa cuando uno se pasa el semáforo, mi amor? Hay unas normas, las transgredes y ahí hay un problema. Bueno, mañana en el evento va a ser privado porque lógicamente hay muchos pecados que no confesamos porque nos vale la vida. Por ejemplo, hace 20 años voy a decirlos, pero no voy a decir los nombres y simplemente voy a leer alguna de la lista de los pecados que ustedes tienen, pero que no somos capaces de confesarlos porque... Porque pues lógicamente hace 20 años yo tenía un novio y quedé en embarazo de ese novio y quedé en embarazo, pero mi abuela no quería a ese hombre y me llevó a otra ciudad y yo me fui en embarazo sin saber que estaba en embarazo y me conseguí otro novio y me casé con él y él nunca supo que esa hija no era de él. ¿A quién le ha pasado? Que tiene hijos, que los mismos hijos no saben ni siquiera que ese señor no es el papá. ¿A quién le ha pasado? Yo sé que aquí hay mujeres que tienen hijos que le hacen creer al papá, al esposo, que ese hijo es de él cuando ese hijo no es de él. Y eso las está carcomiendo por dentro, eso las está matando, eso tiene un sentimiento de angustia, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de culpa. Hay otras que le ponen los cachos, le son infieles al marido y ellas creen que nadie sabe y ellas creen que eso lo hacen al escondido y resulta que ellas, en el fondo de su corazón, saben que no están actuando bien. Mire, por aquí, hay unas dificultades que vienen desde el nacimiento. O sea, cuando estabas en embarazo de tu hija, no podías mostrar el embarazo, te tapabas y te tapabas para que no se viera la barriga y eras con ese sentimiento de rechazo, de no querer, eres embarazo. Tu bebé siente por dentro que estás siendo rechazada y cuando nace, siente que es rechazada por el entorno. Imagínate la mentira de no saber quién es su papá y si lo sabe, la matan. Es que esto es cuestión de supervivencia. Entonces, es una lucha, exactamente, has luchado espiritualmente y en la parte de pareja se volvió difícil. Quiero romper con esta maldición para que no te afecte a mis hijos. Mira, niñas que desde que nacieron, desde que están en el vientre de la madre, son rechazadas porque no son bienvenidas. Hay tantas cosas, negocios que se quiebran. Gracias a Dios, no pasó nada, pero me gusta la profundidad que le estás dando a este tema. Gracias, Dios es muy grande, más tarde le envío la foto del tique. Ay, tan linda esa Luisa. Luisa, me encanta, me encanta como eres hermosa. Bueno, entonces... Entonces hay una lucha que es espiritual. Hay una lucha que es espiritual. Hay una lucha que realmente... Ah, ya, ya. Viviana, yo te adiciono a WhatsApp. Hola, Olga. Bueno, aquí les estoy pasando algunas el video. Bueno, entonces, hasta este momento es importante que entiendan. Sé que este tema no es de agrado de todo el mundo. Yo lo sé. Yo sé que voy a recibir comentarios que me van a decir, eso es pura bobada, eso es mentira, usted está hablando cosas que no son, usted simplemente entréguese al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le soluciona el problema. No, o sea, no es tan simple. Pero yo respeto, y de una vez, para cualquier persona que esté viendo el video y que esté pensando, eso son bobadas, eso no es, eso es mentira, yo respeto tu opinión, respeto el punto de vista de todas las personas, pero mi punto de vista es que sí existen las maldiciones. Ese es mi punto de vista, sí existen las maldiciones. Y como yo creo, y como yo sé, y como yo he estudiado, y sé que existen los pecados de mi padre, yo, hasta la cuarta generación, se van a transferir en las células. Esos pecados se transfieren y sé que también existen los pecados. Pecado es transgredir una norma, independiente de la norma que sea. Simplemente la transgrediste y tu subconsciente, tu conciencia lo carga hasta que lo pones a la luz y cuando ya lo sacas a la luz, entonces ya descansas. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo? Bueno, pues yo voy a empezar a sacar mis pecados. Como por ejemplo, Luisa me dice, me llegó un ticket porque ayer me pasé un semáforo. Yo creo que la mejor explicación de pecado es la explicación del semáforo. ¿Sí o no, muchachas? Bueno, hasta ahí. ¿Les queda claro? ¿Me colocan? Sí, me quedó claro la explicación de lo que es el pecado. ¿Les quedó claro? Bueno, yo voy a hacer hoy, voy a hacer un resumencito de lo que vamos a ver mañana. Mañana, mañana es privado, mañana va a ser con, vamos a estar en grupo y nos podemos ver, puedo escucharlas, porque mañana ustedes no, yo no voy a hablar, las que van a hablar son ustedes. Y vamos a hacer un rompimiento y vamos a hacer unas oraciones para romper con esas maldiciones. La que desee estar, buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Eva, Carmen, gusto saludarlas. Mañana el evento va a ser privado, tiene un costo de 100 dólares el taller. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Yuri. Hola, Sara. Bueno, listo. Bueno, este video aquí es como que les voy a dar, si no pueden estar, les voy a dejar las herramientas. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque resulta que me he dado cuenta que el tema de las maldiciones, y este tema es un tema que de verdad, es un tema, ¿cómo se dice? Que viene desde los ancestros, que viene desde el nacimiento de las personas, el tema de las madres solteras, el tema de las madres violadas, el tema de los abortos, el tema de las infidelidades, eso no se cuenta. Yo no le voy a contar a mi esposo, mi amor, yo le fui infiel. Eso no se cuenta, pero se queda guardado en la memoria. Y después nos conseguimos hombres infieles, y después decimos, yo no entiendo por qué a mí me gustan tanto los hombres infieles. Yo no entiendo por qué yo siempre miro a hombres mujeriegos. Yo no entiendo por qué yo miro siempre hombres borrachos. Claro, si su abuelo era un borracho, si su abuela, si su... Es que yo no entiendo por qué yo me dejo maltratar de este hombre. Y claro, si su abuela se dejaba maltratar de su abuelo, si su tatarabuelo le pegaba a la abuela, y todavía eso queda en las células de desvalorización. Esto es una lucha espiritual. Entonces, voy a hacer una especie de resumen que me quede en este video al final, vamos a hacer una oración, y más o menos, la segunda parte que ya va a ser en privado, ustedes ya van a tener las herramientas, entonces yo no voy a tener que explicar, sino que las voy a escuchar, y vamos a hacer unas oraciones que yo aprendí, que aprendí a hacer oraciones de renuncias, oraciones para cortar, y vamos a explicar todo el proceso. Entonces, hoy voy a explicar todo el proceso de cómo funciona, y al final cerramos con las oraciones para romper las maldiciones, ¿ok? ¿Funciona? Sí, a mí sí me funciona. Me ha funcionado muchísimo porque traigo un cerro así de cosas para cortar y para anular. Votos de pobreza, votos de trabajos duros, ¿cómo es que un profesional, pero no, le toca limpiar pisos, ¿por qué limpiamos pisos nosotros, los hispanos, que llegamos a los Estados Unidos? Porque hay un proceso de desvalorización. ¿Por qué no podemos ser los abogados? ¿Por qué no podemos ser las cabezas? Porque hay un programa de desvalorización desde nuestros ancestros. Porque, ah, no, es que ella es hija de un indio. ¿Y cómo está desvalorizado el indio? Es que el indio es patirrajao. Ese indio no vale nada. ¿Qué le dijo a usted que un indio no vale nada? Pero eso es un programa. Entonces ese programa queda en nuestros ancestros. Entonces nosotros cargamos con todo eso y no nos damos cuenta. Y son votos que nosotros hicimos y son pactos que nosotros hicimos. Entonces al final vamos a cerrar con esa oración. ¿Listo? Para las personas que no puedan estar mañana en el evento físicamente, porque ya en el evento vamos a trabajar, es entender cuál ha sido tu maldición. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así, mira. A nivel cuántico, Maribel, ¿qué tiene que ver eso con lo cuántico? Todo. Porque nosotros somos información y la información, así usted se muera, su mamá se muera. Mi mamá se murió y anoche la vi, hablé con ella en un sueño. Y me dio una información. Entonces nosotros somos cuánticos, la gente se muere, pero igual usted sigue soñando. Usted sueña con esas personas. Usted, usted, ella se murió y me dejó estos libros. Ella se murió y me dejó estos libritos. Romper maldiciones, el regalo de la oración. Mira, me dejó esta carta. Entonces, de alguna manera, los muertos tienen forma de hablarse, de hablar y de comunicar. Y yo en estos días he estado trabajando con esto de romper maldiciones y estos libros me los dejó mi mamá. Y ella se murió en Estados Unidos y yo estoy aquí, perdón, en Colombia y yo estoy aquí. Entonces, es cuántico. Eso quiere decir cuántico. Entonces, nosotros lo que necesitamos es ver. Entonces, nosotros lo que necesitamos es ponerle luz a esa oscuridad, a esa, te pasaste el semáforo en rojo, no te pusieron tique, crees que nadie te vio, pero aquí hay una cosa que todo lo ve. Aquí hay una cosa que todo lo puede ver. Y que el pecado, cuando transgredes una norma, siempre, siempre, siempre va a quedar. Aunque usted diga, no, yo ya eso, ya sé así todo. No, mi amor. Hay una cosa que todo lo ve. No, Maribel, es que usted nos está metiendo miedo. No, señora, eso no es miedo. Usted se pasó el semáforo en rojo, nadie la vio, mató una persona y se perdió como si no hubiera pasado nada. Eso queda en la memoria. Hay un ojo, sí, hay un ojo que todo lo ve, sí, señora. Entonces, nosotros creemos que venimos aquí y no pasa nada, que podemos cometer y hacer abusos, infidelidades, mentiras, robos, atracos, matar, hacer cosas malas y que no va a pasar nada. No, mi amor. Si usted cree que nadie lo ve, eso queda porque somos información. Entonces, resulta que existe el pasado, que existe el presente y existe el futuro. En el pasado, sus ancestros cometieron injusticias. Y usted, hoy, en el presente, las está viviendo y está repitiendo. Y si no, vaya y revise su árbol, vaya y revise su familia, a ver si usted no está repitiendo de alguna manera lo que hizo su abuela, su bisabuela y su tatarabuela. Vaya, revise. Y si no, usted dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a hacer todo lo contrario. Y hace todo lo contrario a lo que ellos hicieron. Y a la final, da la vuelta y vuelve y queda en el mismo punto. Estás estancada. Porque eso es en el presente, en el pasado y en el futuro. En el no tiempo. Hay una cosa que se llama el no tiempo. Y quedamos enredados en ese círculo. Y entonces, yo puedo ver la Trinidad en mi vida. Eso es ver la Trinidad en mi vida. Poder ver el presente, el pasado y el futuro. Poderme ubicar aquí, en otra dimensión. Y poder ver mis pecados. Poderle poner un rayo de luz a esa oscuridad. Y poder entender y poder comprender qué pasó con ese pecado. Y poderme perdonar y poder perdonar. Y poder cortar y poder cortar con esos hilos de una manera consciente. Y ya la luz está. Entonces, ya esa oscuridad que había en ese presente, pasado y futuro. Ahí está la luz que me está haciendo ver que yo puedo actuar de otra manera. Entonces, ya cuando veo el semáforo en rojo, que mi abuelo se lo pasó y mató a una persona, ya queda liberado, queda cortado. Porque yo digo, yo voy a respetar las normas. Yo ya no voy a transgredir más. Yo ya voy a esperar que ese semáforo esté. Entonces, puedo ver y puedo decir, oh, está en rojo. Voy a esperar. No, es que tengo mucho afán. Tranquila, tranquila. Yo no tengo por qué cometer los mismos pecados que cometió mi abuelo. Yo ya soy libre. Y yo dejo libre y dejo en paz a mi abuelo. Dejo la energía de mi abuelo en paz. Y yo puedo hacerme cargo de mi vida. Porque yo ya no quiero corto, renuncio, anulo. Pero, mire, hay unas oraciones poderosísimas. Hay oraciones. María Imelda, ¿y eso cómo se corta con la oración? Pero hay unos pasos, hay un proceso. Que eso es lo que estamos trabajando hoy. Hasta este momento, ¿les queda claro qué es entrar a otra dimensión? ¿Me pueden escribir? Sí, me queda claro saber qué es entrar en otra dimensión. Necesito que me lo escriban para yo poder pasar al siguiente slide. Al siguiente punto. Bueno, necesito que me escriban. Si no lo escriben por aquí, escríbanlo por allá, pero escríbanlo, por favor. Zay, dale, ¿te queda claro? Carmen, ¿te queda claro? Olga, Viviana, Eva, R.C., Luisa, Susana, Ana Edith, Beatriz. Bueno, a todas les voy a preguntar. Rosy, ¿te queda claro? Raúl Díaz, por aquí se coló un hombre. Elsa Hernández, ¿te queda claro, Elsa? Ana Edith, ¿te queda claro? Elsa. Luisa, me queda muy claro. Perfecto. Entonces, somos cuánticos. El mundo es cuántico. Presente, pasado y futuro no existen. Solo existen esta línea material, en esta tierra que somos lineales. Pero a la final, esto es un círculo y nosotros estamos en ese círculo. Listo. Entonces, vamos a pasar. Denme un segundito que voy a... Es que quería mostrarles un dibujo. Ok. Quería mostrarles este dibujo. ¿Por qué los dibujos? Porque con los dibujos yo puedo entender a nivel, digamos, mi mente. Yo soy una persona que solamente entiendo, soy gráfica. Yo no entiendo cuando me hablan. Yo entiendo cuando veo imágenes. Y cuando las escribo. Entonces, esa es mi manera de aprender. Y por eso yo tengo que explicar esta parte con esto. Entonces, las puertas del cielo están abiertas. No hay llaves. Yuri, no hay llaves. Elsa, no hay llaves. Están abiertas. Nadie tiene las llaves y puede decir, acá tengo las llaves y no te las doy. No, 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 no. Qué rico. Y para mí esto es una liberación. Saber que yo puedo entrar al cielo. Pero es que mi papá cometió muchos pecados. No importa. Pero es que mi abuela fue muy... No importa. Pero es que yo nací maldecida porque mi abuela no me quería. Y me hizo esconder a mi mamá. Y me apretaban aquí en el vientre para que yo no naciera. Pero yo nací. No importa. Pero es que yo tengo muchas maldiciones. No importa. No importa. Usted está aquí tirado como un mendigo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una cosa que se llama incredulidad. Usted no cree que usted se puede salvar. Y que usted puede entrar al reino de los cielos. Marimelda, pero es que eso es una religión. ¡No! Esto no es una religión. Esto es subir las frecuencias a frecuencias celestiales. Esto no es religión. Esto es creer que usted puede vivir mejor. Esto es creer que usted puede dejar el miedo, la angustia, el terror, la ansiedad. Esa persona que dice, no sé para dónde voy. No sé lo que quiero. No sé dónde estoy. No sé. No sé. Esa que dice, no sé. Ese tiene una maldición porque está atado. Ese que dice, yo sé para dónde voy, pero se extravía. Ese también está atado. No cumple sus objetivos. No cumple el plan divino de Dios. Ese que va y cumple el plan divino de Dios, pero luego se siente frustrado. Se siente fracasado. Se siente que no logró, como en el caso mío, que yo hago mis libros y luego tengo una sensación de fracaso. ¿Ustedes creen que eso no es una maldición? ¿Ustedes no creen que yo debería de sentirme glorificada? No, yo me siento frustrada. Eso es una maldición. Sentirse frustrado es una maldición. Y aquel que hace, sabe para dónde va, logra las cosas, pero se siente frustrado. ¿Sabe qué pasa después? Pierde el alma. Porque no lo llena nada. Es como un balde vacío. Ustedes han visto un balde cuando tiene un rotito por debajo. Eso se llama perder el alma. Nada te llena. Y ese es peor que todos. Buenas, ¿cómo estás Beatriz? Gustos. Ana María, llegó Ana María. Listo. La incredulidad hace que te quedes ahí acostada, con frío, con miedo, con angustia, con dolor. Y pensando, no sé qué tengo, pero hay algo que me impide lograr mis metas. Yo quiero entrar al cielo. Claro, ¿quién no quiere entrar al cielo? Pues, o sea, yo quiero entrar al cielo. De verdad. Las puertas están abiertas. Sí, las puertas están abiertas. No necesito llaves. No, no necesita llaves. Las puertas están abiertas. Pero yo tengo que pararme y romper con todas las maldiciones, cortar, anular. Vamos a trabajar con todas esas palabras. Vamos a hacer una lista de palabras que vamos a usar para romper con todo eso. ¿Quieren la lista? Colóquenme. Sí, por favor, dame la lista. Si no me colocan que les dé la lista, no les doy la lista. ¿Cómo entonces entro al reino de los cielos? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Primero, me tengo que despertar. Entonces, hoy usted, señorita Mónica, se me va a despertar. Señorita Luisa, se va a despertar. Señorita Carmen, se va a despertar. Se me va a reter. Despierta. Despierte de ese sueño. Despierte de ese sueño donde usted sueña que usted es una mendiga. Despierta de ese sueño donde usted tiene ansiedad, donde usted tiene depresión, donde usted tiene angustia, donde usted a toda hora le pregunta a uno, ¿y usted qué quiere? No sé. ¿Y qué va a estudiar? No sé. ¿Y para dónde va? No sé. Pero dígame algo. No sé. Ay, ese primer, las personas que más me contestan, no sé, le estoy hablando a esas personas que me dicen, no sé. ¿Y usted qué quiere? No sé. Entonces, despierte. Despierte. Ya, por favor. Vamos a trabajar y vamos a decir, listo, listo, bueno, bueno, entonces, listo. Sí, tuve un hijo de un hombre y él no sabe. Listo, despierte. Maribel, ¿qué hacemos? ¿Le contamos o no le contamos? Porque ya me están preguntando. Y me están preguntando. Maribel, ¿qué es que yo le soy infiel a mi esposo? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Y cómo hago yo para ser infiel a mi esposo y no sentir culpa? Muchachas, no se trata de seguir cometiendo los pecados y después no sentir culpa. Yo no enseño eso. Yo no enseño a pasarse el semáforo en rojo. Y después, ¿para qué se escondan sabiendo que eso queda en el ADN y que sus hijos van a pagar eso? Yo no voy a enseñar eso, muchachas. No esperen de mí que yo les enseñe cómo cometer pecados y ocultarlos. Dios, no esperen eso de mí. No me hagan ni siquiera esas preguntas. Por favor, les pido, les ruego. No me pregunten, ¿cómo hago yo para ser infiel a mi esposo y no sentirme culpable? No me pregunte más eso. A las que me están preguntando que cómo hacen para ser infiel y que el esposo no se dé cuenta y que ellas no tengan sentimientos de culpa porque ellas sienten que ellas deben de disfrutar. ¿Cómo les parece la tentación? Son espíritus de infidelidad. Usted no se da cuenta. Son espíritus que... Oh, my God. Por favor, de una vez les pido, les ruego que no me escriban eso. Es que ustedes son tremendas. Marimelda, ¿y cómo hago para robarle a mi jefe y que no se dé cuenta? Es que está robando. Marimelda, ¿y cómo hago para comer y comer y comer y comer y no engordar? Mi amor, eso se llama gula. ¿Y cómo hago? Oh, my God. O sea, ¿cómo hago para cometer una lista de pecados? Ustedes saben los siete pecados capitales. ¿Se lo saben? ¿Cómo hago para transgredir los pecados y no sentirme culpable? ¿Cómo le parece todo lo que nosotros pedimos? Bueno. Entonces, vamos a despertar. Tenemos que tener acción. Es con las acciones que nosotros vamos a demostrar los cambios. No solamente con el pensamiento, no solamente con la emoción, es con la acción. Y esa acción vamos a subir y va a haber un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues precisamente tenemos que hacer un sacrificio y el sacrificio lo vamos a hacer en la carne. Porque si usted tiene deseos de serle infiel a su esposo, es un espíritu de infidelidad que se está apoderando de usted porque sus ancestros hicieron lo mismo. Y usted hoy está al merced de ese espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? Porque es que la carne es débil, Marimelda. Sí, pero hay un sacrificio. Por eso es que está la cruz. Tienes que sacrificar la carne y levantar el espíritu. Porque nosotras vamos a trabajar para el largo plazo. Porque nosotros estamos aquí para trabajar el alma a nivel eterna. Para tener vida eterna. Porque si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, vamos a tener la muerte del alma, pero de la muerte eterna. Porque las dos son eternas. La muerte es eterna y la vida es eterna. Usted elige. Y usted tiene este cuerpo porque tiene la oportunidad de elegir. Entonces, ¿qué quiere elegir? Yo tengo que subir la frecuencia. Soy yo la que lo tengo que subir. ¿Dónde, dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Allá en esas frecuencias altas. Allá está. Y Dios existe. Sí, Dios existe. Sí, pero es que yo le he pedido mucho a Dios y Dios no me contesta. Dios sí le contesta. Pero lo que pasa es que usted se tapó los oídos. Pero Dios sí le contesta. Dios sí le contesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Levantar el espíritu. Levanta el espíritu y verá que Dios le contesta. Pero tiene que levantarlo. En esta frecuencia, él no llega. Cuando usted está aquí en arrastrado, él no llega ahí. Usted es el que tiene que levantarse y hacer un sacrificio. Y el sacrificio es a corto plazo para ganar el largo plazo. Así funciona lo que estamos nosotros haciendo de frecuencias. La mujer. La mujer es el único medio por el que el hombre entra a esta tierra. Y nosotras trasladamos toda la información generación tras generación. Mujeres, nosotras tenemos una labor muy importante, muy importante en esta tierra. Y nosotras tenemos que santificarnos, nosotras, para dejar una mejor tierra a nuestros hijos y a nuestros herederos. Y cortar con todas esas maldiciones y cortar con todas esas cosas que traemos ancladas en el pasado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que subir esa frecuencia. Tenemos que ir saliendo. ¿Y saben cómo se sube? Con la voluntad. La voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Sin voluntad no hay nada. Así que yo no puedo hacer nada por Yuri si Yuri no lo hace. Yo no puedo hacer nada por Mónica si Mónica no lo hace. Yo no puedo hacer nada por Luisa, ni por mi hijo, ni por mi esposo, ni por nadie. Muchas de ustedes me dicen, María Inmelda, es que vea, yo quiero trabajar para que mis dos hijos hagan, tengan. Para que mi esposo deje y haga. No. Muchachas, no. No. Yo no tengo esa receta. Yo no trabajo con sus hijos. Yo trabajo con usted. Porque yo la voluntad no se la puedo poner a nadie. Es más, Dios es un caballero y él se queda ahí mirando y diciendo, bueno, cuando usted me levante las manos, Dios, es el primer, la primer seña de que usted ya se rindió levantando las manos. Levante las manos. Y ya, cuando usted levante las manos, yo llego y la jalo y le digo, venga, pues, para acá. Pero mientras usted esté en esta posición, llorando, mendigando, ahí no va a haber nada. Usted tiene que levantar las manos. Y es una acción que usted tiene que hacer. Y levanto mis manos y le digo, Dios, me rindo, vea. No lucho más, la divinidad está conmigo. Aprendase esa oración. Dios, se la voy a escribir acá. Dios, no lucho más. Me rindo. La divinidad está conmigo. Levanto mis manos. Levanta tus manos. Levántelas. Y dígale, ¿sabe qué? Me rindo. Ya no lucho más. Ya me cansé de tener esta angustia, de tener este terror, de tener estas tentaciones de infidelidad, de tener todos estos espíritus. Ya, ya, no, porque esta lucha es una lucha espiritual. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Hay maldad y hay bien. Hay mal y hay bien. Hay día y hay oscuridad. ¿Eso es una realidad? Ay, no, María Imelda, nada es bueno ni nada es malo. Usted sí cree eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, como nosotros vamos a levantar el Espíritu, el Espíritu nos va a dar discernimiento. ¿El rojo es bueno o es malo? ¿El verde es bueno o es malo? ¿El amarillo es bueno o es malo? Es malo si usted se lo pasa en rojo, porque fue una norma que se estableció para poder vivir en comunidad. Pero el rojo en sí no es malo. El amarillo en sí no es malo. Pero si usted transgrede el rojo y se pasa ese semáforo, entonces usted sí cometió un acto malo. Usted sí tuvo una acción mala. Mató a alguien. Y eso tiene una sanción. Y eso tiene unas consecuencias económicas. Es que yo le robé, pero él no se dio cuenta. No, pues sí, divina, preciosa. Robó y no se dio cuenta. Mató y no se dieron cuenta. No pagué cárcel. ¿Sabe quién la va a pagar? La van a pagar sus hijos. Porque queda en la sangre. Queda en la memoria celular. Hay un ojo que todo lo ve y que queda. Porque nosotras en el fondo de nuestro corazón sí sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es lo que hacemos? Aprender a tener discernimiento. Discernimiento es pararme en el semáforo, observar el semáforo, está en qué luz. Nosotros lo habíamos hecho por acá. Demen un segundo. No, no sé dónde hice yo el semáforo. ¿Dónde haría yo ese semáforo? Esperen un momentico. Es que yo lo tengo que ver. Oh my God, oh my God, oh my God. ¿Qué escribe la niña que es todo esto? Bueno, no me acuerdo dónde lo escribí. El punto es que lo voy a dibujar. Me parece que es importante dibujar el semáforo. Esperen un momentico. Yo lo dibujo porque me parece importante. Pero bueno, venga. Más bien, déjémoslo así que o si no me enredo. Entonces, yo me paro. ¿Cómo funciona? Yo hago un pare. Sé que hay un semáforo. Si sé que hay un semáforo es porque estoy despierta, ¿sí o no? Y porque tengo los ojos abiertos. Si veo un semáforo es porque ya me levanté y lo veo. Entonces, eso quiere decir que yo ya puedo ver. Entonces, yo veo y observo que está el amarillo, que está el rojo, está el amarillo y está el verde. Y tengo que ver. Y ver es tener la capacidad de tener discernimiento. Discernimiento es distinguir entre el bien y el mal. Y entonces, discernimiento es poder distinguir cuando está en rojo, cuando está en amarillo, cuando está en verde. Discernimiento es poder tomar la decisión de la manera que más me convenga. Y la manera que más me convenga es respetar la norma. Y la mejor manera es respetar y que cuando esté en rojo, yo me paro. Eso es tener discernimiento, muchachas. Y llega el otro y te dice, no, que va, no le haga caso. Hágale, métase, métase, pase eso en rojo. No le haga caso a ese loco. No ve que él está loco. Y usted ya no está loca. Usted ya tiene discernimiento. No ve que usted ya es una mujer que puede ver. No ve que usted es una mujer que tiene los cinco sentidos, los seis sentidos puestos. No ve que usted ya no está más en el miedo terrorífico. No ve que usted no tiene por qué hacerle caso al loco que le dice que se pase el semáforo en rojo. No, señora, yo tengo discernimiento y yo tengo la capacidad de decidir. No, es que María Imelda nos dijo que nos tiráramos todas en rojo. No, 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 yo no cargo con eso. No, cada una tiene la responsabilidad de decidir si se lo pasa o no se lo pasa. No, que es que llegó mi marido y me dijo que no, que me tire, que yo no sé qué. Y sabe qué, así sea mi marido, pero yo me voy a quedar parada aquí porque el semáforo está en rojo. Es que mi hijo me dijo, no, 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 es que mi hijo no, porque yo no voy a cruzar eso. Pero eso es lo que el Espíritu Santo nos da a nosotras que se llama discernimiento. Discernimiento. Estoy muy de acuerdo con la responsabilidad y los debeles de nosotras como mujeres de limpiar con las maldiciones generacionales. Exactamente, Luisa. Tenemos que ser responsables porque en el vientre mío es donde nacen tanto los hombres como las mujeres. Y es en el vientre mío donde yo traslado toda esa información. Entonces, yo quiero ser responsable. Y solamente soy responsable de mis actos porque mi hijo tendrá que hacerse cargo de sus actos. Así yo lo ame mucho. La oración funciona porque la oración, esto es herencia de mi mamá. Entonces, la oración de las madres sí funciona. Y sí funciona para que nosotras podamos limpiar nuestros pecados. Sí funciona. Pero esa fue mi decisión, después de que ella se muere, de decir si voy a limpiar o no voy a limpiar con todas esas maldiciones generacionales. Ella hizo su parte, ella pagó con sangre, se murió de cáncer, pagó con sangre para limpiar esa descendencia. Ahora me toca a mí y después si mi hijo lo quiere, lo hará. Y si no, él ya correrá con sus propios pecados y su propia forma de ser. Y seguirá la maldición con la familia, seguirá. Pero yo pienso que si nosotras somos capaces de cortar nuestros hijos, aprenden por el ejemplo. Y mi hijo va a llegar un momento en que va a decir, mi mamá hizo un buen trabajo, yo quiero seguir a mi mamá. Entonces, los hijos siguen tanto los éxitos como los errores. Entonces, podemos cambiar. Bueno, listo. ¿Qué más? Sin voluntad. La voluntad es la que impulsa a despertarse, a pararse y a entrar al cielo. Sin voluntad no hay nada. Yo no puedo trabajar con nadie, ni doy fórmulas mágicas, nada. Aquí no hay nada mágico. Aquí no hay llaves que abran las puertas. No, no, las puertas están abiertas, así que yo secretos no tengo. Simplemente es un acto de voluntad. Lo más sincero posible. Un acto de voluntad y está en usted, sacrificar la carne. Sacrifique la carne. Sacrifique la. Y verá que usted va a ser capaz de subir su frecuencia. Y hay en esas frecuencias, para las que no tienen trabajo, para las que les está yendo muy mal. Mi amor, es que usted en qué quiere trabajar. Mi amor, ¿usted cuánto hace que no trabaja? Es que usted hace mal el trabajo. Es que usted no ama lo que hace. Y es que no tiene que esperar a amar, a hacer lo que usted ama. Y que no, yo solamente soy escritora, y como yo solamente soy escritora, yo no puedo lavar pisos. No, mi amor. Si a mí me toca lavar pisos, yo los voy a lavar. Y si a mí me toca sacar perros, yo voy a sacar los perros. Y si a mí me toca limpiar vidrios, voy a limpiar vidrios. Y si a mí me toca hacer lo que me toque hacer, yo lo voy a hacer. Y si me toca lavar mierda, yo la lavo. ¿Y sabe qué? Y lo voy a hacer con mucho amor. Y ahí, ahí, entro a esta frecuencia. Porque no importa qué tipo de trabajo haga usted. Si saca basuras, si bota basuras, y lo hace con amor, usted va a encontrar dinero. Aquí no es que es que este trabajo sí, ay, si me toca hacer esto, yo lo hago. Pero aquí, ahí es donde está la frecuencia celestial. Bueno, la voluntad. Ya voy a terminar. Hay que hacer un sacrificio, muchachas. Todo en la vida tiene un sacrificio. Ese sacrificio de ser infiel, que apareció ese hombre que es divino, precioso, que se te hace agua en la boca, hay un sacrificio en la carne. Ore, ore, para que a usted se le salga ese espíritu de infidelidad. Porque si usted no lo saca de usted, su hijo lo va a cargar por generación tras generación. Entonces, corte con eso. Usted sabe, uno, en estas, miren, mujeres, sé que hay muchas mujeres de la edad mía que están, no sé por qué. Es que me está mirando y tengo otro hombre y me dice cosas muy lindas y es que yo no sé, pero es que no sé usted qué dice. Muchachas, por favor, corten con esa infidelidad. Ustedes saben qué es que ustedes sean en este momento lo que ustedes están cargando sobre sus hijos. Y ustedes saben que tienen hijos de 29 años, tienen hijos de 20 años, tienen hijos de 11 años. ¿Y usted sabe a quién le estoy hablando? Hay un sacrificio. Ay, pero es que me encanta, pero es que yo también tengo derecho. No, mi amor, por favor, tienes que sacrificarte. Y ese sacrificio se hace mediante la fe. Porque la fe es la que va a obrar para que estas anclas y para que esta tierra pueda ser liberada y subir esa serpiente que usted tiene dentro de usted y que usted la pueda subir a las frecuencias. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer mediante el ADN cuántico, atravesar ese túnel negro, esa sensación de angustia y atravesarlo y pasar al otro lado donde está el mundo cuántico a través de la voluntad y de la disciplina. Porque es con voluntad y disciplina. Es que todos los días estoy tentada, sí, mi amor. Es que quiero robar. Es que, mira, ahí hay 100 dólares y yo me los quiero robar, pero espérate un momentico, tranquila. No se los robe. Sí, pero es que es muy fácil. Pero espérate, tranquila, tranquila. No se me desespere. Voluntad y disciplina. Se requiere voluntad y disciplina. El universo es cuántico. Tú eres energía. Tú eres energía. Tú eres información. No se le olvide que usted es información. Bueno. ¿Qué más hay aquí? Tú eres una semilla que nace en la oscuridad, pero tú puedes elevar tu frecuencia. Tú la puedes hacer y dejar la tentación. Que la tentación se siga arrastrando, pero que ya no sea en ti. Que la tentación siga arrastrada, pero que no sea en ti. Que tú puedas florecer. Sí me entienden, muchachas. Sí me entienden, muchachas. ¿Cómo se construye la vida se construye de ladrillo en ladrillo, de ladrillo en ladrillo, todos los días en oración, con fe, corto, anulo. Y ahorita ya les voy a dar la lista de palabras. ¿Tienen la lista de palabras? Por favor, me dicen. Sí, Marí, me danos la lista de las palabras. ¿Cómo funcionan los milagros mediante de la fe? Muchachas, tienen, tienen que creer. Tienen que creer que ustedes pueden romper con esas maldiciones. Ustedes lo tienen que creer. Y la fe obra con los milagros. Y ahí está el Espíritu Santo, que es cuando usted conecta la mente con el corazón. Esa es la obra de Dios. Cuando usted conecta la mente con el corazón, ahí es donde obra el Espíritu Santo. Ahí es donde usted entra en la frecuencia. Tiene que creer, porque si usted no cree, esto no va a funcionar. Las oraciones tienes que hacerlas con fe. La fe es la entrada al cielo. La fe es la que te va a entrar al cielo. Esa es la llave. Entonces, Marí, me dice, ¿cuál es el secreto más grande y más guardado para entrar al cielo? Mi amor, mediante la fe. No hay otro. No lo hay. El milagro se da cuando está en la fe. Donde hay fe, hay esperanza. Donde hay fe, donde hay esperanza, hay fe. Y donde hay fe, suceden los milagros. Van a suceder milagros en tu vida. Vas a cortar con ese sentimiento de infidelidad, con ese sentimiento de ganas de robar, con ese sentimiento de depresión. Vas a cortar con esa palabra de, no sé. ¿Y usted qué quiere? No sé. Eso, ya. Corte. Corte. Vas a cortar con ese sentimiento de frustración. Vas a cortar con todos esos miedos. Pero lo vas a hacer mediante la fe. Y milagros van a suceder en tu vida. Pero lo tienes que creer. Porque si no, yo no lo puedo hacer. Vas a ser capaz de romper, de pasar ese agujero. Y todas ahí. Y todas en ese agujero negro. Y todas ahí. Tranquilas que ustedes van a pasar. Van a pasar. Hay una turbulencia. Así, tranquilas. Póngase bien el cinturón y amor. Cinturón de seguridad. ¿Y cómo me lo pongo? Con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Tranquila, que vamos a aprender. No se preocupe. Pero póngasela. Póngase la armadura de Dios. Para pasar ese agujero negro que tenemos que pasar para llegar al otro lado. Y eso lo hacemos mediante la fe. Y ahí están las frecuencias. Y ahí están los milagros. Y el antivirus se llama fe. No se lo vaya a olvidar. No se me vaya a olvidar. Es que yo ya no creo en nada. Tranquila, mi amor. Equilibrimos esos siete cuerpos. Mírelos ahí. Vamos a equilibrar esos siete cuerpos. Vamos a estar en esa frecuencia. Vamos a convertirnos en una unidad. Tranquila. Tranquila que ahí vamos. Vamos a alinear nuestro corazón. Vamos a tener estabilidad. Crea, 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 crea y crea que es posible. Y así será. Amén y amén y amén. Pero lo tienes que creer. Entonces, vamos a quedar en la común unión. Y así vamos a quedar. En una común unión. Vamos a equilibrar todos esos cuerpos. Y vamos a estar. Esto es lo que es estar en común unión. Así. Así quedamos en una común unión. Con nosotras mismas. En paz. Y vamos a hacer este proceso. Bueno, voy a hacer, porque este video quiero dejarlo para las personas que a veces no pueden estar en vivo. O porque, sí, danos la lista de palabras, por favor. ¡Eso! Bravo, bravo. Espérenme un momentico que ya. Espérenme un segundo. Danos la lista. Espérate. Ya voy lista. Denme un segundo. Vean, muchachas. ¿Ustedes? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay, amasita! ¡Ay, no! ¿Pero qué hubo, Marinelda? Ok. Miren. Aquí tengo la lista. ¿Quién es la lista? Yo quiero la lista. Le puedo hacer la lista de las cosas que nosotros tenemos que sellar. Bueno. ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar. Vamos a sellar nueve cosas. Entonces, ¿qué son las nueve cosas que vamos a sellar? Hoy vamos a sellar nueve cosas. ¿Qué nueve cosas vamos a sellar? Hoy les voy a dar eso y mañana las vamos a trabajar. Entonces vamos a sellar. Primero, voy a sellar el alma. Primero, el alma. Segundo, el espíritu. Tercero, la mente. Cuarto, la voluntad. Quinto, el corazón. Sexto, el pasado. ¡Ay, Dios mío! Pasado. Séptimo, el presente. Octavo, el futuro. Noveno, la fuerza del mal. ¡Ay, Dios mío! El mal. Listo. Vamos a sellar. Y eso con que lo sellamos. En mi creencia, respeto la creencia de cada una. Yo voy a dar en lo que yo creo. Para que aquel que esté pensando, eso no es. No, yo creo en lo que les voy a decir. Y es mi creencia. Y espero que respeten mi creencia. Y si no estás de acuerdo, está bien. No hay ningún problema. Yo solamente voy a dar en lo que yo creo. Y voy a dar lo que a mí me ha funcionado. Y es muy importante que tengamos claro y respeto cualquier opinión que ustedes tengan. Entonces, quiero que respeten la mía, por favor. Es muy importante que haya un respeto por las creencias. Y esta es mi creencia. Y quiero dárselas y compartírselas. Voy a sellar nueve cosas que son el alma, el espíritu, la mente, la voluntad, el corazón, el pasado, el presente, el futuro y la fuerza del mal. Y la voy a sellar con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, ¿cómo va a quedar la oración? Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Nueve cosas. Es importante que digan ese nueve. ¿Por qué? No pregunten por qué. Solamente es importante que digan, sello nueve cosas en mi vida. Con la sangre preciosa de Jesús. Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Mi alma. Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Mi espíritu. Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Mi mente. Sello. Con la sangre preciosa de Jesús. Mi voluntad. Sello con la sangre preciosa de Jesús, mi corazón. Sello con la sangre preciosa de Jesús, mi pasado. Sello con la sangre preciosa de Jesús, mi presente. Sello con la sangre preciosa de Jesús, mi futuro. Y sello con la sangre preciosa de Jesús, toda fuerza del mal. amén, amén y amén esa va a ser una oración entonces cuando usted esté en tentación que ya hablamos de la tentación la tentación de la infidelidad, la intentación de robar la intentación de comer mucho porque hay un espíritu de gula en tu cuerpo porque hay espíritus espíritu de codicia, espíritu del orgullo el espíritu de la pereza el espíritu de la codicia el espíritu del orgullo hay siete míralos, acá los tengo es que yo tengo todo esto aquí hay espíritus de la lujuria del orgullo del odio de la depresión todos esos espíritus entonces todo eso cuando estén usted los va a sellar con la sangre de Cristo listo ninguna potencia del maligno puede hacerme daño ninguna potencia del maligno puede hacerme daño esa es otra oración para romper maldiciones ninguna potencia del maligno puede hacerme daño entonces lo primero que tiene que hacer es que usted tiene que identificar cuál es su problema ¿cierto? si tiene un espíritu de infidelidad entonces usted va a decir o sea, yo con la sangre de Cristo este espíritu que tengo de infidelidad reconozco que no es no tiene por qué vivir en mí en mi cuerpo puedo sacarlo entonces ahora vamos a hacer la lista de las palabras que vamos a hacer listo esa era esa es una déjenme un segundo que es que yo las tengo por aquí escritas déjenme un segundo y ¿dónde están? ¿dónde están? ¿qué se me hicieron? los nueve sellos ya les di los nueve sellos de la sangre de Cristo ok ese es uno dice ¿qué se me hicieron? muchachos aquí ok esta es la oración yo la voy a leer porque es una oración que yo escribí lógicamente de de todo lo que he aprendido pero que yo la pude escribir con toda la información que he recogido ¿listo? ¿están listos señoritas? de la rabia exactamente el espíritu de la rabia el espíritu de la soberbia el espíritu del orgullo el espíritu todos son esos espíritus son espíritus malignos que te atraviesan y que tenemos que trabajar para romper esas maldiciones entonces vamos a hacer esta oración con estas palabras y anótenlas bien por favor dice oración para destruir ataduras de ruina también a las que ustedes la oración ustedes luego le cambian la palabra espíritu de ruina espíritu de infidelidad espíritu de rabia ya ustedes cambian la palabra ¿ok? pero tienen que colocar y reconocer cuál es el espíritu que ustedes quieren borrar no es todo no me no me coloquen todo o me colocan no es específico ¿sí? porque el cerebro entiende cuando es específico lo voy a leer despacio para que después vean la grabación lo puedan escribir y ustedes tengan un un parámetro de cómo hacer listo entonces oración para destruir ataduras oración para destruir ataduras en mi caso coloqué ruinas porque es lo que yo más he sufrido ruinas bancarrotas consigo dinero y lo pierdo hago negocios mal hechos me estafan caigo en manos de estafadores consigo un trabajo y pasa algo o sea digamos cada una tiene que reconocer qué tipo de espíritus tiene y en el caso mío el mío que yo el que yo más trabajo es el de ruina listo hay el de rabia mejor dicho yo tengo muchos pero vamos por parte listo oración para destruir ataduras de ruina en la fe tenemos que trabajar con la fe en el nombre de dios padre y madre tierra en el nombre de su hijo jesucristo y con la espada del espíritu santo me encanta en el nombre de dios padre y madre tierra en el nombre de su hijo jesucristo y con la espada del espíritu santo me encanta entonces las palabras son anulo revoco rechazo todas las van a decir anulo revoco rechazo corto rompo desato revoco suelto libero desato y dejo sin efecto todo pacto todo pacto contrato que yo haya hecho de pobreza de maldición de de rabia de lujuria cada una ya le va a colocar su su digamos ese espíritu con el que tiene que trabajar cualquier desato dejo suelto toda maldición de infidelidad de ruina que haya caído sobre mí y sobre mi generación con el poder de la sangre preciosa de jesús te dejo libre te dejo en paz te dejo en manos del espíritu santo amén quedo libre entonces como la tentación siempre va a estar porque seguimos siendo carne y acuérdense que nosotros tenemos adicción a esas a esos espíritus los espíritus van a quedar como dicen y entonces yo dónde voy a vivir entonces le vamos a decir lo siguiente déjenme un segundo que la tengo por aquí a ver en el nombre es que se me embolató ok les ordeno retirarse para siempre es una orden con autoridad con el poder de la fe porque es mediante el poder de la fe esto se hace con el poder de la fe les ordeno retirarse para siempre de mi árbol generacional no se les vaya a olvidar este les ordeno retirarse para siempre de mi árbol generacional y nunca más volver quedan atados y encadenados a los pies de la cruz de jesucristo de jesucristo porque hay que dejarlos atados y encadenados porque o si no ellos no saben y vuelven y entran y cuando usted está débil en el espíritu vuelven y entran entonces tienen que hacer esto les ordeno retirarse para siempre de mi árbol generacional y que nunca más vuelvan queden atados y encadenados a los pies de la cruz de jesucristo muchachas esto es poderoso esto yo doy fe de que funciona yo doy fe porque a mí me ha funcionado y la verdad he roto y he cortado con muchas cadenas y muchas maldiciones y hoy me siento una mujer bendecida y tengo que trabajar mucho porque hay muchos espíritus que hay en mí todavía como el de rabia como el de frustración como el de desánimo como el de pereza que todavía tengo que luchar con ellos porque la lucha es una batalla y es grande pero va a llegar un momento en que nosotras vamos a ser y somos bendecidas entonces esos espíritus devoradores de ruina hay que hacerlos con oración bueno los dejo mañana las espero a las 11 y 11 en privado todas las que quieran estar tiene un costo de 100 dólares y la que no pueda pues está este video y con este video y con esta oración ya mañana tengo otras oraciones que me gustaría le voy a dar una voy a escribirlo en mi libro escríbenos la oración por favor puedes escribir por favor la oración por orden ok la voy a escribir lo que pasa es que la tenía aquí en la libreta pero le voy a le voy a decir esta y yo después se las escribo oraciones de renuncia oración de renuncia en el nombre y por la autoridad de Jesús de una manera libre y consciente corto con la armadura de Dios que es la armadura de Dios tranquila que eso lo van a aprender someto mi vida pasado presente y futuro ante el soñorío de Jesús reconozco mis pecados confieso que he participado en y colocan el el pecado pido perdón por y renuncio a Satanás a sus obras y seducciones a sus demonios y secuaces a toda trampa pacto lazo artimaña argucia mentira por lo cual el enemigo no quiera dejarme libre y no pueda encontrar la paz y la libertad de los hijos de Dios pido Señor Jesús tu infinita misericordia sobre mí y que me llenes de tu Espíritu Santo me coloco bajo tu protección y de la María Santísima Amén se menciona la acción origen de la contaminación por ejemplo ay fue Julia metafísica zen yoga control mental espiritismo brujerías cartas adivinación huija tarot horóscopos santería hechizaría vudú riego sagüero lecturas del tabaco cigarrillo maleficios rock haichín magia blanca satanismo de cualquier color mantras tantras bioenergéticas riegos velas de buena suerte pirámides cuarzos maldiciones pactos rectos sellos alianzas o consagración de demonios o conjuros perjuros maljuros ay 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 o invocaciones diabólicas de este oh my god es fuerte o cualquier acción del maligno como la nueva era acuario y sus mil caras muchachas wow no sabía que eso era tan fuerte bueno mañana las espero voy a escribirlas en mi libro listo la oración la voy a hacer acá y se las paso listo bueno pues mañana nos vemos si Dios quiere a las 11 y 11 en vivo a las que estén en vivo les voy a dar una sorpresa muy grande así que señorita me hace el favor y va a estar en vivo y mándame por favor aquí me dice Marimelda yo estoy interesada en ese taller aquí vea reserva el taller online para poderte mandar el enlace ahí en este enlace listo gracias amor voy a escribirlo en mi libro perfecto bueno chao háganlo con mucha fe que la fe es la que te salvará Pedro chao chao